¿Cómo desbloquear nuestra mente y llevar a cabo los cambios que buscamos? Hoy, queridos amigos de este espacio de leyendo con Norita en su canal de YouTube, con todo el gusto quiero compartirles un libro que se llama Buenos Hábitos, Malos Hábitos, de una autora que se llama Wendy Wood y hoy les traigo aquí mis mapas mentales donde me voy a apoyar para poder contarles acerca de este libro extraordinario. Por fin, señores, encontré una autora que se ha dedicado durante las tres últimas décadas de su vida en el laboratorio de la Universidad del Sur de California, con todo un equipo inmenso de investigación, a buscar y encontrar cómo es que realmente podemos hacer para nosotros lograr establecer esos hábitos que tanto anhelamos. Hacer más ejercicio, bajar de peso, estudiar otro idioma, aprender nuevas cosas, relacionarme con otras personas, por fin encontrar la manera en cómo puedo ahorrar de verdad, no solamente pensarlo y escribirlo, sino hacerlo. Y la autora nos presenta a través de estudios, de casos, de investigaciones, de experiencia propia y sobre todo de investigación hecha en su propio laboratorio. Creo que es el primer libro que encontramos sobre hábitos que tiene un acervo científico importante, es decir que se estudiaron los casos, se trajeron muchos papers, mucha información y ella nos la coloca aquí de una manera absolutamente sorprendente. Así que sí, señores, pues vamos a estar hablando de unos temas que seguramente les van a encantar. Aquí en este libro, aquí, perdón, en este espacio, hemos, y ahí les dejo los links, traído varios libros que tienen que ver con hábitos. También trajimos el libro del poder de los hábitos de Charles Tuchik, también trajimos el libro de hábitos atómicos de James Clare, también les mostramos a ustedes el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de COVID, aquí están, todos ellos extraordinarios. Y ahora, si le sumamos a este, me encantaría que tú pudieras leer estos tres libros anteriores, y si encuentras más libros de hábitos, hay muchísimos, y adicionalmente, leerte este libro y vas a ver lo que encuentras, es algo absolutamente extraordinario que nos completa, y en mi caso, desde el punto de vista académico, me pareció fascinante todo lo que ella nos muestra. Y bien, para empezar, bueno, les quiero compartir que vamos a hablar acerca de estos malos y buenos hábitos. Bien, para iniciar, vamos a hablar acerca de algo que se llama la ilusión introspectiva. ¿Y qué es ese término de ilusión introspectiva? Ese término tiene que ver con que nosotros nos imaginamos que nosotros somos estos seres humanos que tienen esta corteza cerebral, que tenemos esta zona prefrontal de donde nosotros decidimos absolutamente todo, y la mayoría creemos que tenemos el libre albedrío para decidir lo que queremos hacer en cada momento de la vida. Y oh, que no es así. Esa ilusión introspectiva nos dice que tenemos el libre albedrío, y que nuestra parte racional organiza todo, ordena todo, planifica todo, y ejecuta todo. Y ahí es donde hay un tema que es importante que tú y yo sepamos. ¿Cómo te parece? No, no ocurre así. Y bueno, les traigo un estudio que ella nos compartió, y es este estudio, que se llama el estudio del 43%. ¿Qué encontró ella? Que las personas realizan ciertas acciones que repiten todos los días, bajo una acción mecánica que no usa para nada la mente consciente, la zona prefrontal de nuestro cerebro. Y bueno, ella hace diferentes estudios, muchos, y ¿qué ocurre? Encuentran que los hábitos que tú y yo tenemos como, ejemplo, los hábitos más generalizados, como cepillarnos los dientes, vestirnos, ir a la cama, inclusive en el momento de la ducha, hacer ejercicio, relacionarnos con otros, trabajar, socializar, y muchos otros temas se hacen de manera inconsciente. En el momento que tú lo estás haciendo, la mayor parte de las veces, tú estás pensando en otras cosas. O sea, estás haciendo ejercicio y estás haciendo otra cosa. Como cuando estás conduciendo, estás haciendo otra cosa. Y entonces dijeron, bueno, pero es que eso puede ser para algunas personas que son muy focalizadas y que tal vez son muy organizadas. Y no, encontraron que personas de niveles intelectuales y académicos muy altos hacían lo mismo que cualquiera uno de nosotros, que cualquier persona común y corriente que ni siquiera ha ido a un lugar donde esté estudiando con un montón de gente. No, todos hacemos exactamente igual. Sin embargo, se quedan con la duda metódica y dicen, no. ¿Y qué tal que sea un tema cultural, que las personas de unos lados del mundo o de una formación más disciplinada, pues realmente para ellos no funcione lo mismo? ¿Y cómo les parece que sí? La doctora encontró que el 43% de las conductas se ejecutan por hábitos, sin intervención del pensamiento consciente y pasan desapercibidas para todos. Así que ahí es donde nosotros, o la doctora Wendy Wood y su equipo nos dice, tranquilos, esto de la ilusión introspectiva es una verdadera ilusión. Así que ya partiendo desde este punto de vista, ella nos habla entonces acerca de algo que se llama el yo habitudinal. Es que, ejemplo, cuando ese yo habitudinal, que es discreto, silencioso, que está por allá bien abajo en nuestro inconsciente, pues es un maravilloso recurso oculto que nosotros tenemos, donde la intromisión de nuestro yo consciente no da resultado y nos impide muchas veces a nosotros sacar provecho de ese 43% que ya está comprobado que hace parte de esa conducta que todos los seres humanos o la mayor parte de los seres humanos manejamos. Así que sí, ese yo habitudinal, llamémoslo el yo de los hábitos, está hecho de una materia distinta y nos puede servir para nuestro beneficio. Podemos sincronizarnos y encontrar que esa profunda eficacia de ese yo habitudinal, pues nos puede ayudar a lograr nuestras metas a largo plazo. Y lo más interesante es que la doctora dice, a ver, oigan, es que es agotador. Yo sé que para ti y para mí es agotador e infructuoso apoyarnos en la motivación, en la fuerza de voluntad para lograr todos nuestros propósitos. Y es ahí donde fallamos. ¿Por qué? Porque creemos que si nos motivamos, que si gritamos, que si decimos yo sí es que sí puedo y no utilizo el sistema que utiliza este yo habitudinal, pues ahí nos vamos a quedar haciendo fuerza y sintiéndonos frustrados, porque la verdad es que tú empiezas y como no sabes el mecanismo, empiezas a lograr algo y luego ya rápidamente te rindes porque no supiste cómo es el mecanismo que usan los hábitos. La doctora aquí nos dice que, ejemplo, se forma un hábito, pues, de muchas maneras. Por ejemplo, ese yo habitudinal aprende. Un día tú estabas aburrido, estabas, como dice ella, estabas como, ay, como que no te hallabas a ti mismo y te dio, pues, por entrarte o tenías a la mano tu teléfono y entonces decidiste, o tu ordenador, y decidiste entrarte a jugar videojuegos. Y, pues, si tú no lo sabías, los videojuegos y las redes sociales están hechas para que tú tengas una gratificación inmediata, adictiva. Y recuerden que ya hemos hablado de los likes y de todo esto. Y, bueno, vamos a hablar tica más adelante de cómo es que ocurre esto. Entonces dice, los hábitos se fundamentan básicamente en una característica importantísima y es que cuando tú generas una gratificación una sola vez, el cerebro, ese yo habitudinal, lo aprende y él va a querer que se siga repitiendo y por eso vas a seguir obteniendo esa misma respuesta como una recompensa. Por eso es que, pues, te vuelves... El yo habitudinal dice, ah, me dio una respuesta, me hizo sentir bien, me generó una dosis de dopamina, entonces yo vuelvo y vuelvo y vuelvo y sigues mirando, 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 mirando y no paras. Bien, pero esto es en cuanto a este hábito que pudiéramos llamar que ya lo maneja, Señor, ya lo maneja nuestro yo habitudinal. Bien, continuamos, entonces, porque voy a seguir compartiéndoles aquí lo que ella nos avisa. Dice, entonces, ¿qué pasa? Se generan secuencias automáticas, respuestas, ¿sí?, que si se han repetido varias veces y tú has obtenido alguna recompensa, pues eso va a la memoria procedimental. Y entonces el hábito constituye un atajo mental para obtener una nueva gratificación y la misma, o sea, es decir, por segunda, por tercera vez esa gratificación, la misma que fue obtenida la primera vez y esto hace que tú sigas y sigas y no puedas parar. Basta con que una vez, solo una vez, hayas obtenido una gratificación y querrás volver al mismo sitio. Así que esto es algo impresionante. La doctora nos habla en sus tres partes, sus 15 capítulos de su libro, como te digo, que está estructurado con ejemplos impresionantes que ya espérenme que les voy a poner. Uno de los ejemplos que para ella es más contundente, tiene muchísimos ejemplos de cómo es que funciona ese yo habitudinal. Bien, pues vamos a hablar también de lo que son las tres bases para la formación de los hábitos. Vamos a colocar algunos ejemplos y vamos a hablar previamente de lo que tiene que ver con un campo de fuerza que nos rodea a todos los seres humanos y se llama la fricción, las fuerzas restrictivas, las fuerzas impulsoras. Y esto es un, digamos, término que viene de la física, un campo de fuerza. O sea, que tú y yo estamos rodeados de un campo de fuerza que nos impulsa a desarrollar determinados hábitos o que nos restringe a desarrollar determinados hábitos. La doctora coloca aquí una investigación que hizo un psicólogo, el doctor Lewin, donde él habla que, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando se, o en el mundo, ¿no?, cuando se han, principalmente allí en los Estados Unidos, cuando se han establecido las leyes del tabaco, antitabaco, pues realmente fue que se generaron fuerzas restrictivas del entorno o del contexto por fuera, afuera de ti, y que hizo que se aumentara la fricción para el acto de fumar, sobre la acción, sobre el acto de fumar. Finalmente, la fricción es, genera una dificultad a la acción, ¿sí?, o impulsa también a que tú tomes la acción. Entonces, ¿qué ocurrió cuando colocaron la ley de que no se podía fumar en los espacios cerrados? Pues eso aumentó la fricción para que las personas, pues, dejaran de fumar. Y por lo menos no estaba al alcance de la mano poder hacerlo, y bueno, nos lleva a toda la historia de lo que ocurrió, por ejemplo, en Mad Max, en las series, donde todo el mundo fumaba, y fumaba, y fumaba. Y luego, de repente, pues, cuando llega el presidente Nixon, pues, sencillamente, la ley antitabaco, y bueno, la gente tuvo una fuerza externa que impulsó a que no se pudiera fumar tanto como antes. Así que, es como pulsar una tecla, ¿sí? Cuando hay una fricción, puede ser una fricción alta o una fricción corta. Ejemplo, aquí me pareció algo impresionante cómo es esto de los hábitos, y cómo es que ocurre y cómo es que se maneja, por ejemplo, en el mundo comercial de una manera sorprendente. Ejemplo, el profesor Chen, que es el jefe de investigación económico de Uber, encontró que hicieron un cambio para poder decirle a las personas que podían tomar un servicio y costaba tanto, pero que si le adicionaban tanto, costaba tanto. Eso hizo que se dieran dos fuerzas de fricción y que la gente tuviera que pensar para decidir, y al pensar para decidir, el cerebro decía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué más caro? ¿Por qué aquí? Les tocó moverse porque estaban perdiendo millones y millones de dólares, porque estaban teniendo una estrategia que causaba mucha fricción a la gente, lo que hacía que la gente no decidiera rápidamente. Así que, bueno, espero irles explicando esto con toda claridad para poder entrar ya, como les dije, aquí está nuestro mapa, a avanzar en este libro de buenos hábitos y malos hábitos de la autora Wendy Wood. Bien, pues sí, es que es como nosotros podemos descubrir los secretos y los misterios que determinan en gran parte lo que nosotros hacemos y que a lo largo del día nosotros podríamos cambiar nuestra manera de comprar, de comer, de viajar, de hacer ejercicio, de organizar eso que queremos, esa meta que queremos sin recaer en los viejos hábitos. Así que, bien, la doctora nos habla de las tres bases para la formación de los hábitos y una de ellas en la que ella hace muchísimo énfasis es en el contexto. El doctor Lewin, el psicólogo que les dije, dice que nosotros, como les compartí hace un momento, tenemos fuerzas influenciadoras y fuerzas impulsoras y restrictivas. Y entonces, nosotros muchas veces ignoramos el influjo de nuestro entorno, incluso cuando nuestra conducta y nuestra percepción de ella responden a ese influjo de manera evidente. Por eso, cuando intentamos cambiar un hábito, recurrimos inmediatamente a la fuerza de voluntad y a la motivación y no notamos que hasta cierto punto todos nuestros actos se obtienen de determinadas circunstancias que nos rodean y las presiones a las que nos vemos sometidos. Entonces, la doctora dice, oigan, en lugar de fustigarte por conseguir a fuerza de voluntad y de motivación dejar de comer y comer saludablemente, pues, sencillamente, o ahorrar, como hablamos hace un momento, o obtener conocimientos, pues, reorganicemos nuestra cocina, reorganicemos para que la comida que nosotros queremos que sea saludable para nosotros y consumir, pues, esté al alcance de nuestros ojos, al alcance de nuestras manos. Ella muestra unos estudios muy contundentes donde, ejemplo, encontraron como en un lugar colocaban palomitos de maíz, ¿sí? Palomitas de maíz, o sea, en una sala de espera, colocaban palomitas de maíz y colocaban verduras y frutas. El tema era la distancia, miren cómo es el contexto, o sea, son fuerzas de fricción. Entonces, hicieron muchos experimentos donde colocaban al alcance de la mano las palomitas del maíz y ahí, a dos pasos más, estaban las frutas y estaban las verduras. ¿Qué hacía la gente? Acuérdate de tu yo habitual, las personas decían esto me queda más cerquita, por lo tanto, esto es lo que me voy a comer. Así que si las palomitas de maíz estaban más cerquitas, se comían las palomitas de maíz y no se comían algo que pudiera ser mucho más saludable. Qué interesante esto. Hicieron cambios, hicieron muchos grupos, muchos grupos de control, muchos estudios colocando más cerca ahora las verduras y las frutas y la gente como le quedaba más cerca, pues las agarraba. Pero cuando las tomaba y se las comía, cuando así fuera una distancia chiquitita, las personas preferían lo que estaba más cerca y de hecho en el libro ella dice y esto se usa y ya lo saben los expertos en neuromarketing, se usa todo esto que queda más cerca de ti. A ver, para poner un ejemplo, tú vas a un supermercado y dime qué pasa cuando tú estás haciendo la fila para pagar. ¿Qué pasa con las góndolas que hay ahí? ¿Cuántas veces tú has dicho voy a comprar unos chicles o voy a agarrar esta revista o voy a comprar estas mentas o voy a comprar estos dulces o me faltan las maquinitas de afeitar o me falta algo que esté en esa góndola? ¿Por qué? Porque está al alcance de tu mano y tu cerebro está ahí quieto aparentemente como que no, pero empieza a tomar las cosas que están más a la mano. Así que dice ella en lugar de fustigarte y decir si de ahí no es que no lo logro en el caso de la alimentación es cómo puedes hacer todo para que esté al alcance de tu mano y cómo puedes crear hábitos que estén al alcance de tu mano. Dice que inclusive el entorno es tan impresionante que una de las maneras de dejar de comer comida chatarra es evitar juntarte con gente que coma comida chatarra y tú vas a decir no, eso a mí no me toca. Pues algunos dicen si tienen una formación que dicen pues no, no me interesa pero hay otros que no y que les cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿para qué te expones? Si te expones pues te va a ocurrir y esto es lo que ella llama el contexto, el contexto que va a causar el estímulo que hace que tú generes esos procesos de repetición que es la segunda base para que nosotros podamos hablar acerca del hábito. Así que sí, ¿qué es la repetición? La repetición pues tiene que ver con esa eso que tú dices ¿cómo hago pues para repetir todo esto? Dice ella o repetir algo que quieras hacer. Dice que la repetición eso me encantó debe considerarse como una especie no debe considerarse como una especie de imprimación en nuestras mágicas nuestras redes neuronales sino como una manera de inducir una acción mental inmediata lo que hará que la segunda vez que tú vayas a repetir esa acción te costará menos tiempo y menos fuerza mental que la primera eso me encantó porque dice si tú no o sea si tú piensas que no hay que repetir pues aquí ya tenemos serios problemas porque realmente ahí es donde dice ella que hay que colocar un esfuerzo importante primero manejar el contexto en qué medio estás en qué entorno estás qué hace que tú repitas eso que no quisieras repetir o qué hace o cuál fuerza impulsora yo colocaría para empezar el proceso que quiero lograr y cómo voy a colocar mi entorno para ello entonces cuando ella habla de la repetición aquí hay un punto para todos y que de una vez se los quiero aclarar porque me parece fascinante y es que la doctora dice que cuando tú preparas el contexto y identifica las fuerzas instructoras restrictivas que son las impulsoras y las pues que te impiden avanzar hacia allá pues esas trampas de esto que hablamos hace un rato de esta ilusión introspectiva pues se van a alejar cuando tú repites ¿por qué? ella que nos dice que ya lo demostraron aquí hay como te digo muchísimos experimentos hechos tanto con ratas de laboratorio como ratositos de laboratorio como con seres humanos alrededor del mundo y dice mire tú tienes es importante que tú tengas confianza en que va a suceder ya está comprobado de que las cosas repetidas reestructuran la manera en que se almacena la información en nuestro cerebro y hasta que esto ocurra tenemos que ponerle cierto empeño es decir voy a empezar a interpretar un instrumento al principio no te sale nada entonces tú te puedes decir ay no es que no me sale y por eso vienen y se te burlan a ti y te dicen que tú no tienes oído que qué sé yo no tú síguele síguele ahí como le decimos 15 minutos 20 minutos 10 minutos síguele 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 que la magia la magia va a ocurrir cuando le pones este empeño deliberado en repetir todos aquellos actos que tú consideres que los quieres volver como nuevos hábitos así que repites una y otra vez eso va a significar un esfuerzo esta conducta tarde que temprano mágicamente aparentemente pero es por la repetición se convertirá en una conducta automatizada y de allí será algo maravilloso para que este hábito sea automático y se constituya en tu yo habitudinal que es lo que se pretende entonces ya vamos primera base de la formación de hábitos el contexto revisar el entorno donde tú te encuentras segunda base la repetición y por supuesto la tercera base es la recompensa la doctora dice habla acerca de la recompensa de una manera sorprendente y muchísimos ejemplos dice que si tú no obtienes aunque sea una sola recompensa mínima por tu esfuerzo inicial es muy complejo que tú vayas a seguir avanzando y nos dice de qué manera tú puedes obtener una recompensa inmediata si sea chiquita 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 para que puedas ir tú avanzando hacia la formación de ese yo habitudinal de esa forma en que tú puedas instalar tus hábitos de manera consciente sin estar pensando en el esfuerzo y en la fuerza de voluntad sino en la repetición bien así que la recompensa pues ya hemos hablado desde hace muchos años desde que el doctor Skinner hizo sus primeros experimentos donde se hablaba de la recompensa y del castigo y pues sí sigue funcionando así es que funciona en los seres humanos y la idea es que ella dice que la gratificación tiene que ser una experiencia mayor en calidad y cantidad para que la recompensa determine la formación del hábito sí esto es algo extraordinario porque porque dice que el tipo de acción sí no es el que causa la recompensa sí eso no es el tipo de acción sino lo que ocurre al interior de tu cerebro cuando tú haces que esa experiencia sea única en calidad y cantidad así que bueno no aquí nos trae la investigación acerca de los de la rata del laboratorio de cómo en la forma en que ellas tenían que obtener la comida bueno nos hace toda la explicación de cómo les apoyaba o pues hacían todo el experimento para que a ver que ellas que hacían cuando tenían la comida ahí cuando no la tenían cuando siempre la tenían cuando no estaba allí o sea todo lo que ocurría en las redes neuronales de estos animalitos que nos ayudan con los experimentos pero igualmente en los seres humanos esta recompensa inmediata así que si lo hacemos una vez sí se trata de una decisión si son muchas veces es diferente y hay diferentes áreas cerebrales que interactúan y al principio es un objetivo para obtener un resultado sí pero luego aquí paso a mi siguiente mapa mental pero luego ese resultado no se da solo se desencaena inmediatamente el contexto en el que te en que te encuentras siempre así que ese contexto casi que es el que las ejecuta que es lo que ocurre sí ejemplo imagínate o sea un ser humano vamos a ver ya no vamos con el pienso o el alimento que le dan a las ratas vamos a ver qué ocurre cuando el ser humano un hombre como tú y yo una persona pues va a la nevera y abre la nevera o sea qué hay allá y qué va a comer allá así es el contexto entonces tú qué vas a hacer para poder lograr tus objetivos así que el hábito es el que actúa no eres tú si creemos que eres tú no es el hábito el que hace que tú te pares y digas como que tengo hambre como que quiero comer algo dice ella que así es que ocurre todo esto así que también ella nos sugiere que hay que vincular o sea como que podemos hacer una manera recodificarnos para vincular o agrupar la información para volverlo en un estado coherente y en automatismo es decir que tú no necesariamente tienes que hacer un logro así ya de no comer lo que te hace daño sino que puedes ir paso a paso para que puedas ir fragmentando fragmentando lo que vas a hacer la acción ir pegándola con una recompensa con una recompensa hasta que ese automatismo se vuelva coherente y se vuelva en tu yo habitudinal así que la adquisición de hábitos sí señores funciona de una manera muy parecida al trabajo de las matemáticas es decir cuando te están enseñando matemáticas al principio te dicen uno más uno más uno más uno y pues tú dices cuatro pero luego dices tú dos más dos es cuatro ya sin pensar nada o tres más uno es cuatro o cuatro más cero es cuatro lo haces así de una manera tan rápida que esa es la idea que se grave en tu memoria a largo plazo en tu sistema de memoria a largo plazo y así se vuelve mucho más suave y más sencillo repito puedes ir fraccionándolo obteniendo recompensas que ella nos indica cuáles recompensas tú puedes hacer para ti para que eso pueda ser extraordinario y realmente puedas desbloquear tu mente desde este punto de vista y del punto de vista científico que es fascinante porque son detalles porque son detalles muy pequeños que ninguno de los otros libros nunca te lo han explicado ninguno de los otros libros de hábitos bien así que bueno la doctora aquí dice algo que me llamó poderosamente la atención y ella habla de algo que se llama el ningufoneo ¿qué es el ningufoneo? pues señores el ningufoneo para la doctora ella toma este ejemplo como para que nosotros lo podamos aplicar en la vida cotidiana y tiene que ver el ningufoneo con aquella fuerza de fricción que es importante que tú puedas instaurar en ti el ningufoneo dice ella ahí en este libro dice usted sabe por qué la mayoría de las relaciones se acaban las relaciones de pareja las relaciones con los hijos las relaciones de los aún empresariales y nos habla acerca de las relaciones de pareja dice es que el ningufoneo es que tú estás con tu pareja y están comiendo y pues ella coloca este ejemplo que es uno de los que más está viendo alrededor del mundo con el tema de la tecnología y es que tú estás con el teléfono y cuando tú estás comiendo por ejemplo estás con tu pareja está tu teléfono y el teléfono empieza a sonar ¿sí? a sonar y entra en Whatsapp entra un mensaje de Facebook entra un mensaje de voz entra un mensaje del email del email o de tus correos electrónicos y te la pasas con la mirada abajo aunque estés comiendo al pasártela con la mirada eso se llama ningufoneo es decir dice ella está ocurriendo en todo el mundo y muchas relaciones de pareja se están dañando porque realmente cuando tú estás ahí estás como cuando los caballitos les colocan así y solo mire para el frente entonces aquí solo mire para acá y ya el mundo externo se olvidó entonces la gente no se comunica la gente no puede hablar la gente no puede estar compartiendo entonces ella habla de ese ningufoneo entonces como que a veces uno no se da cuenta y dice lo primero que hay que hacer para cambiar este hábito y de hecho prácticamente tiene un capítulo ¿sí? un capítulo que me llamó poderosamente la atención y que tiene que ver pues con esto porque dice les voy a poner este ejemplo uno de los ejemplos más poderosos que ella encuentra y es el de cómo dejar de ver el celular y tú dirás pero pues eso está muy fácil dice no no está fácil porque la gente no se da cuenta y no o sea piensa que no piensa que así es dice cómo dejar de mirar el móvil tan a menudo y ella nos lo plantea como una historia muy útil dice que sí hay que tener en primera instancia conciencia de ello ya ella durante el libro habló de algunas técnicas para intensificar nuestra conciencia del hábito y y por supuesto esto nos llevará a que nosotros podamos percibir que nosotros lo estamos haciendo puede ser que te lo haga notar un amigo tu pareja o un compañero que te dice oye estás obsesionado ya deja el chisme ya 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 colócate aquí ya no mides nada más y entonces dice y se van resintiendo nuestras relaciones eso no es ningún misterio y cuando obviamente cuando vibra lo miras cuando te sientas a desayunar o cuando sales en coche pues llegas a la oficina llegas en el ascensor y cada rato lo estás mirando si usas el ascensor lo miras bajas del ascensor lo miras te entras al carro lo miras vas por el camino lo miras y lo sigues mirando y mirando todo el tiempo y lo primero es darte cuenta de que es necesario y que este hábito te puede lastimar bueno aquí la doctora entonces llega y dice pero no todos lo logran sin embargo pues a ver adelante entonces dice hay que eliminar los condicionamientos que te hacen echar mano al móvil la manera más fácil es no tenerlo a la mano entonces no lo lleves a desayunar entonces déjalo en tu cuarto déjalo en otro lado cuando estés almorzando comiendo estés con alguien o ponlo boca abajo y ni siquiera que suene dice la primera vez te va a costar trabajo hacerlo pero esto es como que tú al tener conciencia de ellos pues sencillamente digas lo dejo allá lo dejo allá hoy yo te invito a ti a que hoy te sientes a comer te sientes a desayunar cuando estés con tu familia y deja tu teléfono ahí vas a comer vas a desayunar a mí me ha funcionado muy bien hacerme a la idea porque tú tienes que encontrar las maneras y es que yo me imagino a veces pues nosotros estamos volando constantemente pues cuando estás en vuelo no puede entrar las llamadas entonces yo digo pues qué pasó pues no puedes contestar sencillamente cómo no te puedes sentar a desayunar cómo no puedes dejar el celular en otro lado para poder realmente estar en ese aquí en ese presente y entonces hasta hace mucho tiempo era imposible salir de la casa sin tres cosas la llave, la cartera el bolso y el teléfono eso fue por allá en el 2000 hace rato y ahora todo el mundo puede llevar todo ni llave ni nada sino el teléfono entonces dice ella que ahí una ahí ya explica una manera y dice es que al principio se pone súper complicado sin embargo por favor haz algo siléncialo apágalo activa el modo de no molestar para que sólo tus contactos favoritos pues si acaso pudieran comunicarse contigo desactiva las alarmas evita los estímulos o sea ese contexto y evita que eso se vuelva recurrente evita estar mirando el móvil porque eso parece que que es más importante que ver a los ojos a tu pareja o a tus hijos dice y hay más cosas que puedes hacer para tú que tú generes fricción para que tú generes distancia y es por ejemplo guardar tu teléfono en el bolsillo allá y ponerle la cremallera o meterlo en el morral o meterlo en la cartera donde no lo puedas ver porque si no lo tienes a la mano y vas a hacer lo primero que está a la mano es lo que primero acerca ya te dije que la ciencia lo ha comprobado así que tendrás que hurgar en el bolsillo para sacarlo y pues eso o eso hará pues como que ay como que tengo que sacarlo mejor lo dejo allá ok o también dice ella que puedes apagarlo si puedes apagarlo y dice que apagarlo completamente y apagar todo de tal manera que cuando ingreses tú mismo estableces fuerzas de fricción si para que tú te hagas súper consciente así que pues si tendrás que entrar cada vez porque ahora todo como es automático entonces obviamente aparece tu rostro acuérdate tú te detectan tu rostro y entonces dice si si en la norita no pero resulta que tú puedes apagarlo también y puedes apagar y puedes tener que entrar la clave y todo eso dice y todo eso son fuerzas de fricción que tú haces ahora la pregunta es te interesa más te interesaría más controlar ese hábito desde este cambio de contexto o te interesaría más perder a una pareja porque no hablas porque no se pueden comunicar porque están clavados así mirando el teléfono abajo esto es un capítulo que la autora coloca especialmente para que tú te des cuenta de todo lo que está ocurriendo así que sí eso de tener que volver a abrir el navegador esto de tener que que volver a escribir todas las claves pues eso son fuerzas de fricción que se presentan y que bien vale la pena que tú las has generado y que bien vale la pena que tú puedas ponerlas ahí de manera consciente donde tú sopesas que será más fácil así que sí puedes establecer estos tipos de fricción la distancia lo que les dije hace un rato eso es la distancia recuerden la comida donde la dejas la ropa que vas a utilizar para ir a hacer ejercicio la pones encima de la mesita de noche tiene los tenis ahí listos también es posible que tú puedas ella enseña muchísimos ejemplos donde tú puedes empaquetar ese contexto ese entorno lo puedes empaquetar y pegar muy bien a las repeticiones y también pues esa recompensa que vas a obtener así que sí hay que identificar esas influencias impulsoras y represoras de las que podemos servirnos y de las que podemos sacar provecho para modificar nuestras vidas y así podemos volar más alto y llegar muchísimo más lejos queridos amigos pues esto es lo que les quise compartir grosso modo en el día de hoy para que todos ustedes puedan como yo lograr hacer desbloquear en el cerebro desde la fantástica forma en que la ciencia lo ha investigado esos hábitos malos hábitos que tú no quieres continuar y crear esos buenos hábitos así que sí señores a que te parecía agotador e infructuoso y tremendo solo pensar en la motivación y en la fuerza de voluntad pues ya encontramos la forma en que estos estímulos se dan en que ese contexto nos hace que nos movamos en que ese 43% de las conductas que todos la mayoría de nosotros manejamos son inconscientes como encontrar esa misma ruta de ese yo habitual para que tú puedas desarrollar y desbloquear tu cerebro y tu mente inconsciente así que una nueva vida basada en hábitos va a ser sensacional por dos razones va a ser mucho mejor primero vas a conseguir hacer más cosas y segundo es una manera más sencilla y coherente de vivir sí porque de todo se reduce a lo que hacemos a diario y que esto es una gran parte de nuestro yo habitual y al conocer cómo funciona pues esta parte de nuestro ser se mueve más despacio que la comprensión consciente tarda un poquito de tiempo en ponerse en marcha pero cuando tú perseveras perseveras y sabes que si sigues perseverando definitivamente lo vas a hacer un automatismo avanzando paso a paso cuando lo logramos este yo habitual este hábito se vuelve extremadamente resistente y tenaz así que queridos amigos el hábito ese hábito puede convertirse en nuestra magia particular que se va a dar sí que depende de ti sí que la doctora Wendy nos lo trae sí y que ojalá tú lo puedas aprovechar la invitación es a que si te encantó este libro pues adquieras el libro ve y miras la multitud de ejemplos que ella nos trae para que generemos más fuerzas impulsoras o más fricción y podamos realmente obtener los resultados que queremos y como dice ella volar más alto y ser muchísimo más coherentes en una vida más feliz queridos amigos mi nombre es Nora Beltrán me encantó saludarlos a todos los lectores de alto rendimiento un abrazo a todos los aventureros y a todos ustedes que son extraordinarios y que nos acompañan semana tras semana en este episodio de leyendo con Norita compartirles que este nuestro libro de nuevo nuestro libro 196 de 208 nuestra cuarta temporada nuestro cuarto año trayendo para ustedes libros maravillosos libros extraordinarios que nos cambian la vida así que recuerden queridos amigos amar leer y aprender son una decisión consciente si quieres conocer más acerca de nosotros aquí abajo te dejamos toda la información o te invito a ir a www.norabeltrán.com hasta siempre queridos amigos nos vemos la próxima semana abone ol a abone ol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.